¡Listo, ya la espera! ¡Colocando dispositivo! ¡Escudo desplegado! ¡Moveos, muchachos! 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 Bueno, con la madre te vas a ver elegante, güey. Supongo. Adiós, adiós. A la madre. A la madre, que es que... La comida que había enseñado, ¿sabes la pinche repollo? Estaba contaminado, güey. ¿No lo desinfectaron primero? Más seguro que no, güey. Conocer a mi mamá no lo hizo, güey, porque seguramente Satan le dijo que no, güey. Ahorita le vamos a reclamar, no te preocupes. Ay, la madre. Es que estaba normal hasta que comía esa pinche comida de la chingada, güey. Suele pasar bastante. Madre, güey. Juro que esto es que me... Como va a gustar que me... Hace que me lleve la chingada, güey. Uy, un boss. Ya estás en 58. Ah, sí, cierto. 12 niveles más y ya estás en 70. Ahí estaba. Aguas con el boss. Jeky Garton. Aguanta. Ay, minis. Uy. Pensé que había cruzado. ¿Qué? Estoy ocupado. ¿Dónde estás chingando? Jeje. Ay, ya se lo notan. Ya no. Sí, ya lo vi. ¿Qué? Puta madre, no quiero irle. No va al rerum. Puta madre, no. Que bueno. Cuando hay que ir, hay que ir. Se lo notan seguido, güey. Jeje. ¿Qué? Claro, hay chingos video, ¿verdad? Aquí, güey. Ah, o sea, video la he visto. Ay, mierda. Ups. ¿Qué fue, negra? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué? La natura del rabo. Si ella quiere que le ponga atención, y usted me llama a estar lamiendo el brazo. Jeje. Ay, qué día de jugar. Ok, estamos en las últimas. Eso, sí. Es un mal, casi me zorraja de un vergazo. Jeje. Eso, sí. Uff. Ya, che. Ya, che. Ah, ya vi. Que no te escuchaba. Que me andaba aguantando el dolor de estómago, güey. Jeje. Que me siente culero, güey. No me muerdas, cabrona. Y luego se lo que me empieza a morder. Es juguetón, ¿eh? No, es que de repente salió que me está lamiendo y de repente me empieza a morder. No te escuchaba. Ese es su madre. Te escuchaba de educar tu vacuna, viejo. jajaja ah, joder ah, te toca otra vez a la madre ni pa le empiezo literalmente no me han hecho ni un rasgoño no me han hecho ni un rasgo no me han hecho ni un rasgo un poco más de puta madre entonces aquí entonces por allá puta madre que mamada aquí para hacer un speedrun es un poco difícil el detalle es que como se generan aleatoriamente los mapas pues te tardas un poco más en encontrar el origen bueno rayo este es del otro lado lo que te esta aventando mucho y solito sin efecto ya llegamos con diablos después de esto ya va a seguir el acto 4 ahora de reventar al diablito a la madre ya lo mataron que huevos desaparece con todo y pireña ya no hace ni modo de las manos porque ya se que es demasiado trabajo para para esto 660 ahora sigue el de corto no lo quites eh si el de corto ahora ahorita no lo quites si lo voy a dejar porque este es el inicio del corto acto lo que ya sigue al final ese huey todavía no se muere nunca muere we además te destruye la forma física andale La verdad también es la cinemática, supongo, ¿no? Sí. La verdad también es la cinemática. La verdad también es la cinemática. La verdad también es la cinemática. La cinemática. Sí. La cinemática. 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 que han llegado a la Marca del Oeste para asesinar a todos los que viven dentro de la ciudad. Descubriré el verdadero motivo de su llegada. Pero mataré primero a estos secadores para que los muertos puedan encontrar la paz en la tierra incontrolada. Se va a transportarse al próximo acto. Pues vamos. ¿Estufas? Sí, listo. Vamos a ver qué nos espera por aquí. Si las cinemáticas las vas a ver completas, ¿no? Sí, esto no lo he visto, así que tengo que ver qué onda. ¿Sopas? Malta a él. No suena malteada. Mamón. Malteada a él. Mamón. Vamos a ver. Mmm. Bueno, o... A ver, a ver, espérame. Voy ya cambiando el personaje. Ya me aburrí con el... con la arquera, güey. ¿Seguro? Ya no me faltan 10 niveles. Tú prosigue, tú prosigue, güey. Ok. No hay pedo, no hay pedo. Disfruta de la partida de momento, güey. Bueno, pues. Es que la cabeza también está desgraciada. Me da pereza y además te voy a mostrar la espada de luz, güey. Las warran, güey. Ándale. Las warran, güey. Esa madre. Muy literal, güey. ¿Llegaste allá? Sí. Ah, pues ya. Sale. Casi omito el... el video, güey. La maldita costumbre, güey. Me imaginé. La dos suele pasar. ¿Ya viste la espada, güey? Literalmente es una espada arcoiris. Ándale. Ándale. Me costó un huevo conseguirla, güey. Está en la parte donde nos encontrábamos a veces. A la madre. He hecho pedazo el pobrecito. Me costó un huevo, güey. Me costó el hecho de que sean demasiado débiles. Mi personaje no puede dar más de una embestida, güey. Jeje. ¿Y qué costa? Ya no me lo estoy quitando, eh. Sí, ya lo estoy quitando. No hay problema. No hay problema. Sí, pico. Que alguien siempre viene a venir a cagar todo. Ándale. Sí, pico. Ups. Me necesito costumbre, güey. ¿Qué pasó? ¡Ay, voy yo! ¡Muta madre! No, no, ya no voy a tocar nada, güey. ¿Qué fue? No, es que ya no voy a tocar nada. Porque estoy quedando chingando los diálogos. Los diálogos. No, no voy a tocar nada. Ok. Ok, y hora de reventar monstruos De hecho, mi bárbaro tampoco sirve aquí, güey. ¿No? No, porque necesita que sea más fuerte, güey, para que pueda atacar constantemente. Es inútil si lo hago con monstruos este. Se lo hace con monstruos tan insignificantes. Ajá, güey. Esa es tu grandísima ventaja, güey. Y la desventaja mía, güey. Carajo. Te entiendo muy bien, viejo. Bueno, con esto ya nos podemos separar, ¿no? Sin problema, güey. Ah, bueno. Entonces, cuando ella quiere buscar en un mapa, pues nos podemos separar y encontrarlo más rápido. De hecho. Pero ahorita ya queremos que claro, ¿dónde es? A ver qué hay por acá. Te acuerdas a un evento. ¿Evento? Jeje. Sí. Ah, bueno. Vamos a amargarle la existencia a los que están aquí. Jeje. ¡Mamor! ¡Este es de evento! ¡Ah! ¡Ya lo acabaste! Jeje. ¡De por el lado! ¡Aquí son un montón de puertas que yo no les da este aviso. Bueno, supongo que los puedo omitir sin problema. Obviamente. Obviamente. Bueno, después puedo ponernos a hacerla con calma. ¡Maldición! ¡Maldición! Jeje. ¿No es por ahí? ¡Dime una vuelta a lo güey! Jeje. Bueno. ¡Ah! Eh, creo que era por acá abajo. Sí, güey. precisamente es la parte que admitiendo que debemos ir para vernos al final es que esta valió más de su supervivencia ahorita ya me la pelan los arqueros y los lanceros pues como no hijo como dicen es una basura vamos a ver tu mascota a la madre de volados los reventamos con eso esta gorda la joyera la estética andale y 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 jajaja ok ahorita te alcanza no me gusta bro y nada mas pasa y mis monstruos revientan no has trao mucha razón viejo jajaja si ahorita es para desbloquear el cubo y luego terminar la wheel andale jajaja jajaja madre a la chingada jejeje a la chingada y ahora que pedas? al pueblito ok jajaja jajaja jejeje Es un video donde le cambiaron la voz a Tirael Ah, no sé, tuve que bajar todo el volumen ¿Y eso? Ah, para escuchar la... Sí Sí, y aparte cuando activo la grabadora Me baja más el volumen A la madre Ah, perdón Nada más, ¿por qué pongo un lugar tan miniatura así, güey? Jeje Para confundirte Oye estos mapas, oye estos mapas, güey Fucking map La muerte les llega a todos La única verdad innegable A la madre Yo no, yo no estoy con el lugar Ah, yo te alcanzo, ya me fui del otro lado Ah, pero Israel Uz-Ra-Kael Este cuando vaya a su nivel se pone pendejo, güey Jeje Me imagino El que sí me mata, güey, es el de la muerte, güey Estaba pendejado, pero tu mascota sigue pusteando, güey Jeje Esta sí se resistía un poco Su madre, pobrecito, güey Nos falta matar a la madre De la nada, güey A la madre de todas las significancias Jeje A la madre Ok, vamos para acá Eh, la pinche, Adrián Te deja de puta, güey Obviamente vas a ver el video Sí Bueno Urzael y sus regadores están muertos La gente de la marca del oeste Ya puede empezar la reconstrucción Lorat y yo partimos hacia la marisma sangriente en busca de Adria Ella sabe cómo encontrar a Maltael Cuando me lo diga La aniquilaré Con gusto le voy a hacer eso Jeje Aquí, Iván, lo dividí Aquí sí lo debemos dividir Porque es un mapa gigantísimo, güey Ah, bueno Yo por la izquierda y yo por la derecha De tanta mapa me te toca la pinche zona cerrada, güey Ya empezamos bien Otra zona cerrada Ahí ya encontramos la ubicación Ajá Si se pudiera sentarme sentaría, güey, la verdad, güey Jeje Florat, nada, dejó de ser tu seguidor Ah, sí, me pardo Ya me trajeron al almuerzo Jeje Ah, bueno Yo no te abraza, yo no sé qué No hay problema Aquí podemos seguir con calma Sobre Con una mano, güey, con la otra, ¿cómo? Vamos, a ver, güey, esa es la actitud Ya encontré, güey Ahora tenemos que irnos a otro mapa, güey Ahorita te alcanzo La ventaja del nivel es que no tengo que preocuparme por Porque me maten y estar reviviendo a mi mascota En efecto Ahí llega Ah, sí, hay que buscar el lugar, güey Tierra nefalen Y otra Acá Estaba haciendo un evento Sí Pensé que era la piedra Bueno, ya no puedo rechazar tu evento No sé Buenas noches Pero no No Madre Y me dan una mierda Amor Bueno, el gusto Y me dan una mierda 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 Pareciera, no wey Ah, te explica este Cuando te caiga el Puta madre ¿Qué pasó? Cuando te matan los del nigromante Ah, si, ahorita lo voy a achar Tira Queda esta lista Mi gatilla Mi gato No 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 Estaba activando las piedras Exacto No 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 Sí, ciertamente, a cojones mexicanos. ¿Dónde es? La madre era acá, ¿no? Es por acá arriba, creo. Sí, es allá. Esto es la tomagona que nos dimos, güey. Ya estamos en cortos. Pues para llamarse curvas no tiene muchas. ¿Verdad? No, rápido. Literalmente nada más estamos cruzando los enemigos. Sí, ninguna chica es problemática, güey. Sí. Literalmente es un paseo de campo, güey. No sabía que ni siquiera estaba haciendo un evento, güey. Sí. Yo tampoco. Y cuando vine a ver, ya me marcó el cuadrito. Todavía es de si no era. Hijo de su madre. Ahí está. a la madre bueno, se convirtió en un demodio, así que tiene que morir de hecho no es casualidad, ¿viste la película de Igualdez? si, las tres terapia de grupo ¿qué pasó? ¿ahora continuar? estaba casi en el final, ¿eh? fue rápido ¿verdad, güey? cuéntame un tantito ¿no, qué jodas? ¿no, qué jodas? voy a reventar al malte Adael que raro que no puedas hacerlo a tu cara así ya te vas a caer el fuego la madre a la fortaleza del pandemón alguien espera el ángel de la muerte es como dijo tras los muros la fortaleza del pandemón la fortaleza del pandemón la fortaleza del pandemón la fortaleza del pandemón otra fortaleza del pandemón la fortaleza del pandemón Ah Va a caer al sujeto wey Literalmente este solo viene a abrir las puertas Ándale Ese es el mero mero del cielo no? Se puede decir que Dios? Con razon Aquí hay que dividirnos para hacer rapido lo de la runa de Aserio Bueno Las encontrarás en el campo de la rata que está aquí abajo de las erradas con los demonios que las provocaban Los que tras las runas vean la rata El poder es saber lo que sale Que aunque vives a malca héroe, solo pude la de las venas Que bárbaro mamón Que bárbaro mamón Bueno Ahora si, voy por la derecha Ahorita solo hay un camino Ahora si Ah Ay Ya no te traje alguno Jeje ¿Dónde estás, cabrana? ¿Ruinas infestadas? ¿Lagarto roca? Ah, yo la encontré. Ah, no. Creo que está por acá. ¿Qué encontraste? ¿Prisión atemporal? ¿Prisión atemporal? Ya la encontré, creo. Perfecto. ¿Cuánto era la entrada del ariete en el destacamento de asedio? No es por acá, destacamento de asedio. No es por acá. 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 A la madre, wey. Y de hecho ya, ya de aquí nos encarga de encontrarnos ya a Matael, wey. Ya, hasta le chingamos entonces. Nos queda como 15 minutos de juego ya, nada más nos queda el que más está menos, wey. 15. Ah, no, habla con que hay caja de nada. Mmm. Ok. Ahem. Ah, el pozo de los espíritus. ¡Suscríbete! 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 cabrón muchas vueltas la madre creo que ya terminó más rápido de camino a su madre dio una vuelta a los pendejos una vuelta el único así aumentan las horas de juego ya estamos para el punto de llegar así vueltas culeras ya ¿debe de encontrarte? ya 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 está que sale chingada ya 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 ok más rápido ¿no crees? bastante la sangre de los demonios habrá desaparecido de toda la creación serás la última de tu clase por poco tiempo ¿verdad? te lo dejo a ti está chido el traje chinga bueno los cristalazos se metió se metió estero dejó unas buenas drogas a la madre qué pedo jejeje burlar a la muerte no mames y tú no andabas hijo de la chingada ah me diste su logro que eso sí te miras al perro güey jeje ahí se viene a ver si la la última escena la nefalema había logrado lo imposible conquistó a la muerte y así redimió a los ángeles y salvó a la humanidad pero en ese momento cuando ya podíamos saborear la victoria vi su verdadera esencia es una heroína capaz de derrotar a los campeadores del cielo y del infierno y una santera que protege a los inocentes pero en su pecho late un corazón mortal que un día caerá en las garras de la corrupción cuando ese día llegue tendrá la fuerza para resistir o será nuestra perdición básicamente te dijera que puede ser un traidor que culero ya se cargó la camarita perfecto me hace fallo y empieza en el modo aventura ok 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 nada más deja termino grabo corta esta grabación y ya para allá van a las tranquilas la negra por aquí andando la negra ya le di la piel nota que la murió ahí se pierde en la colcha ok ok deja hacerlo tantito no I'll still be there for you